¡Suscríbete al canal! Jajaja A ver... ¿No te has cuchillado? Vale, vale Ostias, ahora que lo pienso espérate Estoy haciendo matemáticas, si, vale Ya las tengo, ya las tengo las mates Estoy a 50 y tu tienes que estar a 75 Osea, click derecho, el que gane El click derecho, el que gane El que gane Vale ¡Noooo! 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 Por cierto, me voy a poner guapo para la ocasión Esperad, esperad No has tenido tiempo de adaptarte al nuevo cuchillo de nuevo pase Es verdad, poco se habla, poco se habla Es verdad, es verdad No ves las cosas Capi, no me pierdas el duelo, tío Pero vamos a ver, Lucas Este equipo se llama equipo humildad Nos han ganado cuchillos, pues que ganen algo, tío Capiii ¿Qué te pasa, Lucas? Orkus, te quiero fuerte, eh Orkus, como pierda otros somas Después de la troleada que me hicisteis en el primero ¿Cómo que troleada? ¿Cómo que troleada? Me cago en la puta, Orkus Confía en ti Chicos, a tope, eh Si, ¿tú confías? Mira, eh Vente aquí Uno Eh, parece que quieren tomar medio, eh Esta ya una de vida Voy a ir a… Estoy pusheando medio Osea, estoy pusheando P Una Siflan, han tirado una flash Arriba ¿Ha saltado a la Razen? Ha entrado, ha entrado, ha entrado Ha entrado, ha entrado, ha entrado, está en punto La raise Vale Ha muerto Uno arriba Dos, tres Se senta la Razen ¿Se senta la Razen? ¿Está matando? Eh, vale Misswell y no sé A la izquierda A la izquierda Está bien, está bien No pasa nada No pasa nada Creo que Misswell la ha comido medio, loco Sí, yo creo que sí Sí, está comiendo, eh Me ven Está busteado No sé… Oh, está busteado, sí, tío ¿Otro? El puto Misswell, cómo va, tío Mami No pasa nada Está bien Eh, viene nada Granada Granada, nada Misswell tocado Tiro el robot Para limpiar Medio limpio Uno muerto, dos arriba Dos arriba Dos arriba, eh Dos arriba, eh Vale Están cerca mía, eh Pueden mirarme dentro ya, ¿no? ¿Entran? Sí, flash Uno dentro ¿Otro más? ¿Otro más, Fritz? Sí ¡Bien, chicos, va! Bien Está bien, joder, está bien, está bien ¡Buena, Capi! ¡Vamos! Va fuerte el Capi ¿Vale? Voy a matar si se sube Misswell A ver Se ha subido Vale, aguanta, aguanta Si es que es un animal, tío A lo mejor desde aquí atrás mejor Sí, sí, mira Donde está, perfecto, perfecto Claro Es pensar lo mismo que tú, digo Desde aquí atrás seguro que no falla Mira, justo no vendrá Muerto Ay, esa es Bueno Estoy flasheado Te he visto a fondo Muerto Tiro de la mía Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto Otro en punto, creo, eh Tengo uno a la espalda Detrás del container Detrás del container Tengo uno, tengo uno Otro en punto, creo Close No estoy seguro No le veo Sí, dentro del punto Sí Buena Muy buena, chicos Muy bien, muy bien Tengo su espalda, eh Está ruseando ya Al lado de la puerta Rusia, buena Entran ya Vale Spike down Bomba dropeada No la pueden coger No la pueden coger Es muy difícil Vale, vale, vale O sea El lumen tampoco puede ¿Se ha gastado los teleports? Eh, por poder Si puede Mierda, tío 30 de vida 17 kills lleva el animal, loco Un enemigo Un enemigo remaining La has oído ¡Vamos! Buena Orcus, tío Muy buena Está arriba, está arriba Está arriba, está arriba ¿Aquí arriba? Sí, a la derecha tuya Un segundo ¿Estoy yendo contigo? Sí Buena Orcus Buena, 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 buena Dale, dale Yo fíjate lo que voy a hacer ahora ¡Hostia, no he comprado! ¡Hostios! Hay un arma dropeada, Black Vale, Misswell en el tubo Se va para B Me quiero morir ¡Qué cagada tú! Voy a coger medio agresivo, ¿vale? Porque creo que solo lo toca Misswell Y nadie más Vale Tú apóyame y ya está Cuidado, Lucas Han tirado... No... Arriba, arriba A la izquierda Cuidado, B Buena ¿Dónde? Medio, medio Yo con Misswell tengo una cosa pendiente en medio, tío Me estoy colando en los humos intentándole matar Te digo una cosa, te digo una cosa, Diego Hacemos una puta loc... ¿Se permiten locuras? Se permiten, se permiten, se permiten Me encantan Eh... Diego Eh... Tiro un humo medio, te digo si hay alguien Ulti al puto humo Dale O te tira C4 y algo, ¿sabes? Sí, sí, sí Me ceba, me ceba ¡Fuck! Dale Voy No hay nadie por aquí No hay nadie por aquí Cuidado, nuestra base Nuestra base Cuidado Es... Watt, sí, chicos Muerto Tengo ulti, eh Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, abajo Está aquí, a la izquierda Muerto Otro cerca Muerto Buena Sois 3 para 1 Tiro ulti, tiro ulti Tiene ulti Para... Para que no desactivéis Vale Me ha matado Aguanta Aguanta, aguanta Lo tengo con shift Vale, se ha ido a la derecha Lo tengo Puede defusarla, creo ¿Defusa? 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 Buena, chicos Muy buena apertura Chicos, están muy bien Venga, va Lo único que tiene es el Cypher con la cámara Está teleportado, arriba, 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 arriba Sí, sí, sí ¿Le piqueo? Eh, no, no, no Wait, le piqueamos 3, le piqueamos 3 Me veis arriba del todo Vale, 3, 2, 1 ¿Ahora? Vale No, me pego Hetsu No le veo Ni yo Se ha bajado, ¿no? No, sigue arriba, sigue arriba ¿Muerto? ¿Bueno? Ya están rotando, eh ¿Backeamos o nada? No, no, no El back está cubierto, eh ¿Me tienes un humo? ¿Tienes humo? Eh, lo he tirado Eh, flasheo side ¿Está tocado? Ah, perdón No puedo plantar Nadie Ah, está bien, está bien, está bien, está bien Entro El humo, en el humo, en el humo, en el humo Cuidado los cables, cuidao los cables Han rotado ya Entro del punto Ni igual a la izquierda Ni igual a la izquierda Ni igual a la izquierda Miswell A la izquierda Está bien, chicos, está bien Voy a volver a ir al tubo Intentar... Vale Voy a coger la zona ya Ok El Miswell es un hijo de... No hay nadie ahora Esa es Cuidado que falta... Cuidado Levi Cuidado Levi Buena Levi Muerto, madre Otro más Vale Salgo Tres, dos, uno No, no, tardo, yo tardo Muerto En esta zona, vale No sé si arriba o abajo Creo que por abajo Abajo Buena Bonito Vale, bonito Puede que esté a la derecha ahora arriba Cuidado Levi Eso es No aparece Esa es Voy a plantar en default, vale Sí, aquí, aquí, aquí Sí, 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 eso es Que buena Levi Que buena Levi Uno viene por medio En el tubo Aquí ya creo Ah, uno de vida 140 menos Vale 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 Postplan, postplan, postplan Sí Tengo flash, vale También, eh... Te lo voy a tirar para que somen luego, vale Vale Tengo el cruce hacia vosotros Vale, tengo flash, Sorcus I know exactly where you are No pasó nada La tiro cuando... En 3, 2, 1... Ya Está ahí Muerto Ya está buena Muy buena, chicos Muy, muy buena Entonces cuando... ¿El miss huele en el tubo? Entro B Muerto Vale He hecho... 10 kills Y en ataque me estoy comiendo una polla Pero una polla No estoy haciendo nada Me tiras SSR Vamos para allá Y explotamos con la flash en medio, vale 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 Y comemos para CT, vale Con la siguiente flash Espérate, espérate Pero, 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 pero Espérate, espérate Hay cámara, eh Vale, NP Tira la bomba, si queréis Sí, sí Vale, va ¿Dónde está la cámara? Ha tirado... Está con el sniper Muerto Lembo Buena Close, close, close Muerto CT de efecto Tocado De este, CT ¿Esa es? La bomba la tenéis en CT arriba Sí ¿La has visto? ¿La has visto? El último A Pero no sé dónde está Vale, ya Vale, aguanta I got the spike Buena, Sandra Tiro Granada en punto Cuidado izquierda, eh Cuidado los cables Joder No me jodas Os puedo flashear Una, dos y tres flasheando Manes de una A Cuidado, cuidado Lo tienes encima La bomba Eres tres a la izquierda Tocao Vamos para atrás, si queréis Vale Uno muerto Vale Vamos a sacar más ¿A qué altura el del back? No se sabe O medio o B Muerto otro de A Creo que es a un shot el del back Estoy mirando el humo, estoy dentro, ¿vale? Vale Había uno CT Que es el... Dejamos el de espalda y pusiamos la zona de ahí y los matamos Si, 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 si Espera un momentito Vale No está ahí Vale Humea CT Black Vale CT ventana o CT izquierda? CT izquierda CT izquierda Podéis ir ya, eh 30 Go, voy yo primero Ah, tienen cámara, cámara, cámara Arriba a la izquierda Planta arriba Muerta la cámara, muerta Planta anda arriba Muerto Otra aquí Menos 50 CT Uno muerto Espalda CT Arriba ¡Buena! No he hecho absolutamente nada en ataque Tío No he hecho absolutamente nada, tío No veo cuchilladas No veo cuchilladas No, tío, qué pollo No no no! yüzden No 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 We